¡Vuelve! ¡Vuelve por sus fueros el señor Guido Gómez Mazara! Si usted creía, y sobre todo ustedes, los de la cúpula perremeísta, creían que dándole un cargo a Guido Gómez Mazara, y un buen cargo, ¿no? Director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones del Indotel, él se iba a callar, no se jodieron. Guido in the house. Se poncharon. Guido in the house. Guido con más fuerza. Entonces, el Guido Gómez Mazara se hubiera hecho viral de no haberse producido tantas informaciones en el día de ayer, con lo del arresto de Hugo Veras y también de Jochi Gómez. Pero es igual de importante la noticia. Él publicó una carta donde él básicamente lo que dice es se está haciendo campaña adelantada de los aspirantes, por parte de los aspirantes del Partido Revolucionario Moderno, y se la dirige al presidente del partido, José Ignacio Paliza. En un momento dado, hasta resalta la ascendencia y la autoridad con la que José Ignacio Paliza encabezó la reunión, ¿eh? Lo dijo, ¿eh? Tú hablaste aquí de los aspirantes y como que en cierto sentido él garantizó una suerte de equidad. Pues bueno, quiero leer algunos parrafitos porque la carta no es tan corta. Me hubiera gustado leerla, pero no es tan corta. Vuelvo por los senderos del compromiso institucional, solicitándote, o sea, a José Ignacio Paliza, una convocatoria que nos coloque en la lógica de la prudencia, evitándonos impugnaciones en amplios segmentos de la sociedad que no se dejan confundir por estrategias de manipulación, voces alquiladas e inversión de recursos en el malsano interés, oye esta vaina, de convertir en milagro el barro. Uy, el barro. El ojo ciudadano se torna rudo ante la falta de sensatez de sus actores políticos. Por eso, lo sanciona, inclusive el aplauso y el respaldo a la causa política del PRM están asociados al deslocamiento y falta de humildad de los que se creyeron eternos inquilinos de la sede presidencial. Me preocupan las aspiraciones a destiempo porque terminan fragmentando la unidad de la gestión gubernamental y corroen la noción de autoridad presidencial. Ahora, lo que importa es el conjunto. De paso, las pifias de los otros siempre servirán como referencia que nos ilustra. Ni el dinero, ni el manejo de nómina hacen presidentes. Todo el que me conoce sabe que un decreto no cambia mis convicciones. Esos son de los párrafos que más me llamaron la atención de la carta de Guido hacia el presidente del PRM y también ministro técnico, me parece, de la presidencia, José Ignacio Paliza. Pero en un momento dado, él menciona hasta algo de genética. Y ahí es una alusión directa a Hipólito Mejía y a su hija. Vamos a ver. ¿Sí? Explícate. Claro, en un momento dado, él habla de aspiración y de privilegio a lo de genético, a lo de genética. Cuando tú hablas de genética, ¿de qué tú hablas? No hablas de parentesco, de familiaridad. Aristocracia. De aristocracia, ¿no? Y cuando tú hablas de aristocracia, es de un padre que tiene la mitad de esa compañía por acciones, que se llama el Partido Revolucionario Moderno, que dice, espérate, mi hija, y que ha hablado con fuerza. ¿Se acuerda? Que él habló con fuerza de que le pueden hacer coca a su hija. Acuérdate que él estaba hablando de que él no va a permitir que le hagan, que sean injustos con las aspiraciones de su hija. Muy bien tu interpretación de la genética ahí, identificando a Carolina Mejía. ¿Y el barro, papá? ¿Quién es el barro ahí? Oh, mira. ¿Quién puede ser el barro? Hay muchas cosas ahí, porque tú puedes pensar que... De inmediato tú puedes pensar que es David Collado. Eso fue lo que me llegó a la cabeza. DC Comics. Sí. DC. ¿Verdad? DC Comics. David Collado. ¡Ey! Sí. ¿Ves? Entonces... Él parece un personaje. Él parece un personaje. Un personaje cómico. Personaje de cómics. Puede ser malo una película. Claro. Con toda la parcimonía que tú lo veas así, ¿eh? La paciencia. La tranquilidad. Y la aparente... A la Chacabana. Sí, la Chacabana. Un Lex Luthor con cabello puede ser, ¿eh? El punto es que David Collado puede enmarcarse dentro de esa descripción que dio Guido Gómez Mazara, pero también puede ser Yayo. Yayo. Claro. Es más, Yayo, para mí esta cuadra, Eduardo Sanz Lobatón, para quienes no, ¿verdad? Porque todo el mundo creo que conoce el que está en esto de la comentario político y de lo y que sigue, Yayo Sanz Lobatón, alto dirigente del PRM y que fue una vez, creo que tesorero de la campaña de Luis Abinader y además director general de aduanas. Yayo Maracayo, a todo lo que ha aspirado generalmente lo pierde. Él quiso ser senador, no quedó. Él quiso ser inclusive presidente de algo ahí en el PRM, lo derrotó Fellito Subervín. O sea, él tiene un historial progresivo conocido de derrotas. Ahora, que él sea un buen o mal funcionario, yo no sé. No sé porque yo no conozco su trayectoria. Yo no he evaluado su trayectoria en la dirección general de aduanas. Vamos a ponernos a eso, pero yo no lo he evaluado. Vamos a ponernos a eso. Pero buscando cargos, cargos a él no le ha ido bien. O sea, que de repente José Maracayo, ese sombrero le puede servir más a él. ¿Por qué? Wellington ganó, tiene ascendencia en el PRM. Es un tipo que josea. Te lo digo porque tengo conocimiento pleno de esa vaina. Hasta los adversarios que él tiene en el PRM, que son de los círculos abinaderistas, los respetan. Entonces dicen, mierda, este tipo es un joseador. Tiene diputados. Tiene alcaldes. O sea, él tiene una estructura fuerte dentro del PRM. Yo no creo que él se refiriera a Wellington Arnault. Pero ya yo apoyo unos cuantos diputados que salieron. Sí, él apoya. Eso hubo un problema ahí con David Collado. Supuestamente sí, supuestamente tiene gente fuerte. Pero los resultados no lo acompañan a él, históricamente. Claro, es que un cargo así... No, aduana es un cargo... ¿Aduana? La niña mimada de todos los gobiernos. Ahí no hay escándalo, señores. Ustedes especifican, hay escándalo en todos los otros militares. Pero ahí no hay escándalo. Ahí no hay escándalo porque, dime tú, aduana, ¿de quiénes son los medios de comunicación? Yo no entiendo porque aquí esto es un país puente de todas las sustancias ilícitas que se imagina. Decomisan, qué sé yo qué, agarran presos a diputados, agarran... Pero aduana es... No hay escándalo. No. Yo no sé cómo lo pueden hacer. ¿Cómo? ¿Y cómo lo hacen? Ajá. Es el negocio. Mira. Salen de... ¿Declaración jurada de bienes? No, no. Ah. ¿Condecoran? Lo condecoran a todos los funcionarios que pasan por aduana. No, y tú no te acuerdas. Enrique Ramírez, ¿qué se llamaba? El otro, el director de aduana de Danilo, el último. Ajá. Se fue con una pensión... Y un asistente de él, creo. Con una pensión inmensa y nada más duró cuatro años ahí. Una vaina. Y unas... No, prestaciones, me acuerdo. Prestaciones. Con las prestaciones fue una cosa. Tú dices, mierda, pero... Pero ahí hay... ¿Cuántas pensiones solidarias? ¿Cuántas pensiones de la gente? De gente que lo necesita hay ahí. Pero bueno. Mira, volviendo... Ajá. Vamos a Guido. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué? Bueno, Guido... Y es verdad, o sea... Guido tenía cuántos años que no ocupaba un puesto público. Oh, pero de Dipólito. De Dipólito, ¿no? Consultor jurídico de Dipólito. Y nosotros, aquí en La Quinta Pata, porque lo invitamos a Guido aquí, le dijimos, bueno, te vamos a dar seguimiento. ¿Por qué? Nosotros hemos estado muy pendientes de tus discursos. Son muy contundentes. Yo no estaba ese día, lamentablemente. ¿Ustedes lo advirtieron? ¿Se lo advirtieron? Yo no pude ver ese corte. Y verdad, yo no estaba. Claro, claro. Y la respuesta de Guido fue, no. Ustedes verán. Entonces, bueno, esta carta sí es como una carta contundente. ¿Pero por qué pública? La carta no era pública. La carta no era pública. ¿No se encarga de hacerla pública porque la publicó en sus redes? Sí, él la publicó en sus redes. Pero, aparentemente, por no recibir una respuesta a tiempo del presidente del partido, la hace pública. Y probablemente, mira, yo te voy a decir una cosa. O sea, de acuerdo a cómo se maneja el PRM y de acuerdo a la tirria que genera Guido Gómez Mazara en la cúpula del PRM, o que genera tirria, men. Hay gente que se la tiene jurada. Vamos a ponerlo claro. Y Polito no quiere saber de Guido. Pero eso hace mucho tiempo. Nadie quiere saber de Guido ahí. Hace muchísimo tiempo. Pero para decirte ya, vamos a ponerlo claro. O sea, te estoy personalizando. Luis lo tiene que aguantar. Lo tiene que soportar. Mi querido amigo, mi querido amigo Orlando Jorge Villegas, yo sé que lo tolera. No me lo ha dicho nada. Pero yo sé que lo tolera, pero es histórico y es lógico que no comulgue tanto con Guido Gómez Mazara allá. Claro. Porque maltrató, Guido Gómez Mazara, él entiende que hasta maltrató a su padre en un tiempo dado, porque competían por la Secretaría General del entonces PRD. O sea, él tiene muchos rivales dentro del PRM. Es lógico. Es lógico que él tenga, para mí es lógico que él haga pública esa carta, Maracayo. Porque si lo hace interno, se va a quedar, se va a quedar ahí. Y no va a tener presión el señor presidente del partido para convocar a una nueva reunión con los aspirantes y bajarrayas respecto. Yo creo que él se la mandó en privado y no recibió la respuesta y por eso la publicó. Yo creo que no. Yo creo que él la operación la hizo pública. Y sabiendo. Porque la misma carta dice, siguiendo los procedimientos. Procedimiento no es hacer una carta pública. Procedimiento es hacer una carta interna. Yo creo, sigo pensando que el problema es que Paliza no le respondió a tiempo a Guido Gómez Mazara. Tiene fecha del 30. 30 de septiembre. Sí, tiene fecha del 30. 30 de septiembre. Ah, bueno, sí. Quizá eso irritó a Guido Gómez Mazara. Ah, tú no vas a responder. Y lo hace pública, la carta. Ahora, te voy a decir algo. Pero 30 de septiembre. 30 de septiembre, lunes. Bien, bueno. El lunes. Es una carta que... Él le hizo pública la carta dos días después. Bien, dos días después. No esperó más tiempo. Y bien por Guido. ¿Por qué esperar más tiempo? Está hablando de un dirigente importante del PRM. Además, una carta... Maracayo. Lo que se trata... Maracayo. Guido sabe que si manda una carta interna, no le van a responder si lo es interno. Está bien, pero primero... O sea, Guido sabía que no le iban a responder. Y Guido... Pero él no puede... Guido sabía que no iban a responder y le iba a tirar para adelante. Pero él tiene que esperar. ¿Por qué? Porque si él la hace pública primero, le está dando el arma al propio Paliza a decir, pero amigo, pero usted no... Usted tenía que mandarme eso en privado y yo responderle. O sea, le estaría dando argumentos a Paliza. Ahora, la carta... Tú dirás, bueno, ¿va a dirigir a Paliza? La carta va dirigida al presidente de la República. Pero claro que sí. Lo que pasa es que Guido, o sea, él sabe su... No, él cuida la forma. Claro. Porque el que estaba en la reunión bajando raya a nombre del presidente era José Ignacio Paliza. Y esto fue algo que lo hizo Hipólito Mejía hace unas semanas o meses atrás. ¿Semanas? Semanas atrás. No por una carta, sino por una declaración y un programa. Cuando le dijo a Luis, hey, no quiero competencia desleal. No quiero competencia desleal con mi hija. Se lo dijo directamente al presidente de la República, claro, Hipólito Mejía. O sea, él no tiene que agotar eso de que era un intermediario. Se lo dice directamente a su socio, al otro dueño de su partido. Vamos a recordar, porque esto surge, señores. Recuerden que Luis Abinader, inmediatamente cuando gana la presidencia de la República, hace algo que ningún presidente en tiempos modernos ha hecho. Gana la presidencia y en medio de su discurso del triunfo dice, yo no voy más. Y al otro día convoca a los aspirantes a la candidatura a la presidencia de su partido a una reunión. Y en esa reunión, que es la que menciona Guido Gómez Mazar allí, en esa reunión el presidente de la República le dijo a estos muchachos, perdón, a estos muchachos no, a los aspirantes. Qué maldad, qué maldad, Dios mío. Le dijo, miren, yo no voy, pero por favor, no empiecen desde ahora a hacer campaña. ¿Qué pasó? Al otro día, Carolina Mejía empezó a inaugurar parques y empezó a hacer público su logo presidencial y Collado, ¿qué hizo al otro día? Amor por RD. Sí, Collado, ¿qué hizo al otro día? Ah, es así. Ah, pero tú no lo estabas... Agarró improvisadamente, ¿verdad? Agarró y le puso a su asistente con su celular, grábame aquí, ven, y se puso detrás de un parque destruido ahí en el que le estaban construyendo y empezó a decir, ah, bueno, mira, nosotros estamos construyendo este parque. Y yo, campaña de una vez. Y ahí empezaron los demás también. Entonces, por eso Guido dice, bueno, le advierte. ¿Qué desató eso? Porque algo desató su furia. ¿La furia de quién? De Guido. Tiene que haber un elemento público que haya desatado su furia. No es solamente lo que estamos hablando, de Hipólito, de David Collado, porque eso es como un, ¿verdad? Eso es un cúmulo de cosas. Ahora, ¿qué evento que haya patrocinado, apadrinado un precandidato, haya desatado, qué desató la furia la semana pasada de Guido Gómez Mazara? ¿Quieres que te diga? Ahora, ¿qué estoy pensando? Pues lo pensó aquí, ¿eh? Fue aquí que se me ocurrió. No, es que te faltó mencionarlo como una opción de barro, pero dale. Sí, de barro. Hubo una encuesta. Si es la que estamos pensando. Hubo una encuesta. ¿Cuál? La semana pasada, que circuló fuertemente en los medios de comunicación, donde se da como puntero a David Collado, ¿verdad? Y tú dirás, ah, pero esa encuesta la pagó David Collado. No, señor. O no la pagó el entorno de David Collado en caso de... Porque tú sabes que cuando hay encuestas que ponen de ese... Hay segundos lugares que son primeros. Claro. Entonces, quien está en segundo lugar en esa encuesta es Wellington Arnault. Esa encuesta se comentó mucho. De eso se habló mucho en muchos medios de comunicación. Y yo creo que ese evento, él como el que dice, espérate un momento. Carolina, David y ahora Wellington. Coño, ¿no? Y súmale, súmale Raquel Peña. Raquel Peña, always. Always, ¿cómo se llama? Forever and ever. Porque es el delfín de Luis Abinader, es una niña mimada. Siempre va a causar molestia, Raquel Peña. Siempre, todo el tiempo. Y estamos hablando que Luis Abinader, Raquel Peña, que maneja un presupuesto dentro de la vicepresidencia de la República, pero que ahora Luis Abinader la pone bien cerquita. Ahí bien cerquita del presupuesto más importante que tiene la nación. Cabinete de educación. Suprapoder. Por encima del ministro de turno. Claro. Por eso también... Es que son muchas frentes que tiene Guido abiertas en esto, ¿no? Y Guido, lo ha dicho, o sea, Guido tiene sus aspiraciones para el 28. Y lo que él está apelando ahí es que, bueno, equidad, equidad, eso va a ser difícil, compañero. Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil y yo creo que Guido Gómez Mazara no va a ser la primera vez que se vaya a referir en torno a este tema. Lo vamos a ver. Va a ser el único que va a hablar con más franqueza que los demás, porque ese es su estilo. Digo más franqueza porque tú le ves la estrategia política de él. O sea, tú la ves, la de Guido la ves. La de los otros esconden más sus intenciones, por así decirlo. Guido es más claro. Y eso uno muchas veces lo agradece. Claro, yo lo agradezco mucho. De muchas maneras que él sea más claro que los demás. Hay que ver cómo se van desarrollando las cosas. Yo veo con cierta intermitencia los palos, los fuetazos que da el ingeniero Ramón Alburquerque, que realmente dentro de las mediciones que se hacen es el que menos posibilidades tiene de todos los aspirantes. Digo lamentablemente porque es el más preparado de todos, absolutamente todos. Pero veo como cierta intermitencia en los fuetazos que da. He visto que le ha dado algunos ramalazos, inclusive como algunos desafíos que debe tener el mismo Guido Gómez Mazara. Pero hay cosas y algunos puntos, algunas investigaciones que se hacen, periodísticas que comprometen al gobierno. Y uno dice, esto hay que darle curso. Y tú dices, van acá, pero tú no esperas a su compañero del partido. Esto hay que darle curso. O sea, él sigue ahí. Sí, sigue ahí Alburquerque. Hay quien dice que poco no le han dado su cargo todavía de director del nuevo ministerio este de minería, que es que trabaja básicamente con tierras raras. Pero yo pienso que eso es lo que le ha afectado a Alburquerque para que la gente le crea el discurso de oposición, el discurso autocrítico, el origen de su autocrítica. El origen de que, ah, no me dieron este cargo. Eso fue muy publicitado. No, pero es que él lo hizo público. Exacto, él lo hizo público. Esto no fue lo que hablamos. Esto no fue lo que hablamos. Entonces se quedó fuera del tren gubernamental, rechazó una cartera ahí. Y entonces la gente dice, ah, no, él está sangrando por la herida. O sea, no es sincero esa autocrítica que le está haciendo, sino que está presionando al gobierno para que le cumplan parte de la repartición. Entonces quizá eso ha afectado a Alburquerque, lo cual no es el caso de Guido Mazzara. Porque desde un principio Guido apoyó al PRM, ganaron y por lo menos público no se hizo que le ofrecieron ningún cargo, ni que él pidió ningún cargo y todo eso. Creo que esa es la ventaja que tiene Guido sobre Alburquerque. Y es lamentable porque Alburquerque, bueno, no es una persona tan preparada. Me gustaría verlo, sí, en un ministerio como ese, donde él ha dado claras impresiones de estar bien preparado con eso. La quinta pata, José Maracayo de Incruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Y recuerda que estamos en el canal 503 de Wynn TV o para el Gran Santo Domingo, Siembra TV de Rafael Martínez. De una a dos de la tarde, de ocho o nueve de la noche, la retransmisión. También nos ven en las principales cableras del Cibao Central y sus canales, donde está la señal de Siembra TV.